Cuando lo leas entero comprenderás Sí, bueno Cuando el director de un juego O el director de la compañía Más bien tiene que poner un tweet De ocho putos párrafos Entiendes que Algo ha pasado Así que Bueno Ahora leeremos En fin Partidita con Afro Contra Neza Debería ganar fácil Pero bueno Me han cascado un invade así que Bueno Ahora por lo que sea Si se ha subido el 3 Oh mierda Lleva un puto rific tío Bueno al menos me he llevado yo el buffo Lo malo es que me he gastado las potis Pero bueno al menos me he pillado el caliz Le he gastado horrific también No sé No creo que llegue a su loop Pero voy a molestar Un forge Joder Lo que te deja me Tío Te lo pido por Dios tío Vete a hacerte el rey o algo Bueno Está claro De que el early lo vamos a sufrir Ya veremos el late Cuando tenga full cooldown Y demás Me causa que los avatars En el Mike 2 Se no tengan un fondo colorido Muy incompleto Tú crees que ese es el problema A ver si me da para hacerme esto Al menos el tío no tiene un red Vale bien Supongo que vendrá full Ah bueno ya estaba full Jotun antes Ok Bien No hice a la Genji O Pestid Ahora veremos Puseo un 3 Casi Bueno vámonos Vamos a pillar ya el El Kronos Y vamos a tener Semi presión Para el blue ahora Breastplate divine Luego me haré ¿Qué me hago después Del breastplate divine tío? Está útil ya supongo Vale Prefiero que me la tire ahora La verdad Voy a quitarme el zoom A ver si lo puedo matar Con los minions Aquí una cosa ¿Cuántas veces me va a rebotar En la mierda esta? Me ha rebotado dos veces Joder En fin Tiene que haber el holeado Y ya está No me creas Al blink ahí En fin Me sirve Le saco paz Ahora cuando me haga Este blue Vale bien Vale Perfecto Va a sonar aquí No puedo cular Con la shard No me lo esperaba A ver si puedo defender De ese blue Red perdón Revive Bueno está el tío Vamos allá Prefiero que me la tire ahora La verdad Vamos a pokear aquí Voy a quitarme el zoom Se muerde Ahí viene Vamos a hacer free red Ahora La verdad Hasta que no tenga El puto breastplate Estoy jodido Sobre todo Porque ha ido Por doble daño Al principio Y estoy jugando Como el culo Pero bueno Esa kill Nos viene bien Nos va a quedar Ya con full red Vamos a pillar El divine al uno También Algún item De esto Que sirve Para algo Esto me sirve Medio guarro Bueno si eso me ha dado No se me mata Si ese 3 O sea si ese 1 Me ha dado Tío Yo ya a mí Que me lleven preso Tío Que quédate diga Loquete Está esto aquí Yo estoy aquí Y me da En fin Sin comentarios Un alfa 24-7 Es para que los mismos Jugadores reporten Los bugs Que ni ellos saben Si Para eso es un alfa 24-7 Es correcto No sé si lo puedo matar Bueno creo presión Ahora al menos Y ahora si que lo puedo matar No se porque el tío Ha decidido quedarse Ah vaya Bueno Si fallo todo Evidentemente no Está saliendo bien De momento La partida con Afro La verdad Ganita de volverla a jugar Porque ese game No lo gano Ni loco En fin Vámonos No puedes ultiar En su 4 Si Pero no me ha No me ha dado tiempo Ahí Está demasiado Mele O te refieres Arriba ¿Te refieres Arriba? No le he probado La verdad Intuyo que no Si se puede Ultiar arriba Pues Ahora lo comprobaré ¿Qué va la serie? Abecedario Buen poke Vamos a tirar la torre Aquí supongo A ver No se puede Estaría guapo La verdad Qué pena No le he dado Bueno No está mal Buena presión Ha habido Full divine Nos llevamos El red Aún así Le sigo sacando Pasta Un poco rarete Pero bueno Autillad ¿Qué más me hago Miguel aquí En verdad? ¿Me ves bien Un tumor O qué? Demasiado tarde Ya No sé Es que es raro No sé Qué bullearme Con afro No puedo tirar habilidades Mientras Tío de verdad Tío No puedo tirar habilidades Mientras estoy La ult ¿Qué? He tirado medio O sea He tirado 7 millones de veces El uno Tío ¿No puedo tirar habilidades Mientras estoy en la ulti? No puedo No puedo Ah Eso qué mierda es ¿Por qué no? Qué estafa En fin Agua ya No sé si el tío Viene ahora con full item Espero que no No sé Full ex Irme para el otro lado Para que no me mate Con el uno Una gema Sería buena idea Sí Eso mismo Estaba pensando En bublerarme Vale Buen poke Vamos a pushar aquí arriba A ver si lo puedo matar Voy a dejar que me dé el 3 aquí Y vamos a tirar la torre ahora Qué asco tío Bueno No sé mal Ah ¿Reseteo CD con la ulti? ¿Qué dices? ¿A él? ¿En serio? Ah vale Pensaba que te referías A que reseteaba Cool a un literal Digo ¿Qué dices? ¿Cojones? No me jodas ¿Eh? Muy bien Vamos a pushar aquí Y ponernos agresivos ¿Por qué no le he empujado? Joder ¿Por qué carajo no le he empujado? Tío ¿Qué le he empujado contra la pared? ¿En vez de echarlo para atrás? ¿O qué tío? Qué estúpido hermano En fin No sé cómo ganar esta mierda tío Si no me pongo a melee no le hago daño Y si me alejo me mata de un 3-1 Me refiero Machap de mierda tío Y más empezando a 0-5 carajo No sé qué hacerme de último la verdad Me la he atado de último ahora Y ya veremos Con ataque speed se tiene mejor contrapose Sorprendentemente Sí A sorpresa de nadie Porque ese macho es demasiado fácil Para Para afro Aunque bueno Sí Con ataque speed Capaz que no Bueno Vamos a desalear aquí un poco de tiempo Vale Bueno Vamos a mal Había no la tauti ya Voy a hacerme el poli de último Buen tiempo Hemos hecho ahí La verdad 50% de cooldown Bueno Me parece una mierda Pero bueno Mejor para mí A ver qué corner Me está campeando ese tío Encima los minions ahí Esperando tío Vale Vale Bien Nice Yuk Una lástima 1-4 Su ulti Me parece una tontería Ultear a eso Loquete Si nada más que me está tirando El 3 y la ulti Mejor ultear cuando esté low Para que el tío se confíe con el 3 Me da igual que me quite la mitad de vida con la ulti Además No voy a ultear a su 3 Si el tío no ultea, ¿qué? ¿Sabes? Brawlers Vaya, por Dios Bueno, al menos está leado el fire Pero bueno He perdido el red Qué asco, tío En fin Me voy a pillar Estar aquí pues si tengo que huir Un forge Me voy a pillar el poli ya No, no se puede tirar en el aire Ya lo he probado antes Que no quiero ultear Y que luego el pavo tenga Horrific y que no ultee ¿Sabes? La verdad es que Por lo que sea No me apetece Por lo que sea Lástima Estupendo Estupendo la verdad Y no pillo la mierda esa Qué asco Bueno No evoluciona, tío Y le he yukeado el 1 No sé ni cómo Porque Bueno, le he yukeado No, lo ha fallado Porque eso es imposible De fallar Si tenía los minions al lado En fin Me quita demasiado, tío O me meta un crítico Con el 2 Pierdo la partida Automáticamente En fin Vámonos A ver si me da tiempo A pillar ese red Tiene full brawler ya No sé si lo tenía antes Vale, vámonos Vale, bien Me quiero ir La verdad Pero quiero meterle presión Vámonos A ver Vamos a pillar esto Vamos a pillar Esto Vamos a pillar esto Al máximo Y vamos a pillar Esto y esto Me da pena Presplay Mejora la reducción Ataque speed Es No, no es Ese no es O sea, este te da Mumen speed Y este te reduce Basio cuando yo Bulteo Así que está muy bien En este matchup Joder Bueno Lo mataré Supongo con el link El pago me dejó Learme la corner El tío Se va para adelante Tío Pero qué co... En fin Partida sufrida La verdad Partida sufrida Demasiado misplays Luego ya Cuando tenía la... Cuando he tenido las beats Pues ya sí que quería Ultear Antes Pero bueno Rare de game La verdad Rare de game No me gusta mucho No me gusta mucho ¡Gracias!